nos topamos con una vulcanizadora que decide aquí poner su llanta afuera se le está pidiendo de buena manera que la guarde por favor al parecer ya entendió el caballero estamos en la caba todavía no muy lejos de la portilla al parecer creo que no accedió estamos pidiendo que guarde la llanta ¿qué hago con esta mierda? ya no tenemos vida ahí hay uno ¿ya ha venido? sí, vamos por allá no estamos solos, estamos en brigada somos 3, 4, 5, 6 y Toyo algunos llegamos más tarde, otros ya se fueron temprano si no te gustan las transmisiones pues no las veas si no te gustan las transmisiones pues no las veas hola Rafa, Macías 4 saludos a Pau aquí y ahora así es, no todos celebramos navidad o cada quien a su manera vente, estamos ahorita sobre la caba, no muy lejos de la portilla vamos, esta es donde está el cantón toluqueño me parece creo que es la madero esta a ver amigos, esta llanta está en la vía pública si todos hacemos lo que queremos por eso este país no avanza todos pegan mierda sobre los teléfonos sobre los postes nosotros les pedimos al gobierno que no robe pero nosotros nos robamos la calle por eso no termina el ciclo no es que estorbe, no estorbe está prohibido y punto no pasa nada dígale a su patrón que está infringiendo no, le digo el detalle no es que está infringiendo el detalle es que le digo no hay permiso para obstruir la vía pública si llamamos al 911 al cívico por eso le desee yo al señor no, si lo vamos a ver no hay permisos no hay permisos para obstruir la vía por eso, mira le digo, es que esto es conmigo le digo, este es el patrón, municipio, ecología luego se llena de agua, se hacen mosquitos por eso le digo, ahora sí que ¿por qué estaré esto? por esta vez pero no por esta vez, es por el compromiso o sea, no queremos que pase mañana y otra vez está allá afuera porque entonces sí la vamos a entregar al municipio no te preocupes, le digo que cuando levanten este levantan en todas las llanterras ¿por qué no te unes a nosotros? eso, es parejo ahora sí que por eso le digo viene mañana que me diga el patrón solo la sacar y viene mañana tendrá que sacar también las llantas nuevas las llantas nuevas eso es lo que vamos a ver mañana le digo, ¿qué va a hacer mañana? no, hasta mañana a las 10 de pago ya sé que no le lo pueden ver vamos a pasar también, como dice usted ¿tienen eso? también tengo permiso y seguirle también en lo mismo no, para ver que lo pongan en todos los negocios no nada más en las llanteras de hecho, eléctamos el dorito de la parrilla lo van a poner un día después lo voy a recogerlo es parejo no, por eso queremos verlo eso, queremos verlo de hecho, síguenos en Twitter unete, cierra el changarro vente con nosotros no, ¿para qué voy a cerrar? si me vas a pagar mi día, brother todos somos voluntarios no, pues tú eres voluntario porque tienes dinero, me imagino todos somos voluntarios de todas las clases sociales mira, ahí está la preventiva ¿por qué no ya le llamamos una vez? no, pues por favor, así es que si quieres hacerlo, mi estimado le digo, mira, me hace daño como dice el brother a mí no me hacen daño ya quedamos les apuesto amigos periscoperos que mañana está la llanta segurísimo pues no, pues no fue a la escuela yo no estoy, yo no estoy viendo quién es pobre sí, eso queremos verlo por eso le digo ahora sí que por eso está el video para votarlo para todos los representantes yo digo dale gracias vamos por favor pues ya escucharon o sigue grabando no sé listo, a ver qué encontramos ahí mira, ahí tenemos un parabús para luego venir con la herramienta